¡Cuídenos, compañero! ¡No corran! ¡Solo sigan a la consejera Trixie! ¡Estrellita! ¡Estrellita! ¿Dónde está la poni que caerá redondita? Me tengo que ir. ¿Tú sigues? Nadie hace un escape tan grandioso y poderoso como Trixie. Justo la directora que quería ver. Debiste haber hecho una cita. ¿Qué es este lugar? Un lugar donde no puedes dañar a nadie. ¡Falso! ¡Puedo dañarte a ti! ¡Quédate quieta para dispararte! ¡Ay, sí! ¡Bastante motivador! ¡Lo vas a pagar! ¡Ponlo en mi cuenta! ¡Ahora tengo toda la eternidad para consumar mi venganza contra ti! ¡Bastante motivador! ¡Chau!